Tengo una cosa que contaros que es un poco extraña. Me han comentado, ¿vale? Me han llegado varios comentarios diciendo que hay una persona, supuestamente, que se está haciendo pasar por mí. Que dice, hola, una estación de Ana de Cuatro, por favor, una donación de 10.000 euros en el PayPal. Y hay gente que lo está haciendo. Hay gente que está donando a un clon mío, que no soy yo, ¿eh? Y de hecho, no es que solamente se está haciendo pasar por mí, tipo, oye, pues el clon y mail con Alan D58, el oficial, claro, ahí, puedes notar que tal vez no soy yo. Pero hay una cosa que hace que la gente piense que soy yo. Y es que tiene literalmente mi voz. No, ahora en serio. Hay una aplicación que se llama Character AI, que yo no la conocía. Y me habéis empezado a petar a mensajes diciendo que hay un bot mío. O sea, alguien ha creado una IA con mi cara, no sé, con mi cara, con mi voz. O sea, no entiendo muy bien qué es, porque no lo he probado. Así que vamos a ver si esto es cierto. ¿Qué está pasando aquí? O sea, por favor, mirad esto. No es que tenga un bot, sino que tengo 500. ¡Hay un ejército! Racista, homofóbico y anti-feminista. Estas descripciones, estas descripciones que me ponen por ahora, que voy a la cárcel. 10.000 personas han ido a esta aplicación y han hablado conmigo. Madre mía, ¿eh? La persona que se hace pasar por mí se está haciendo de oro. Demasiados bitzooms, demasiados paypal se han tenido que hacer aquí. Vamos a darle. Presentación, ¿eh? Yo soy Alan E4. No me gusta el sistema Londres. Bueno, de momento no ha dicho ninguna mentira, ¿eh? De momento no diría que se ha equivocado. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, hoy voy a salir con unos conocidos en la plaza a tomar algo y tú... ¿Y vos cómo vas? ¿Puedo hablar conmigo mi...? No, esto es un poco buf, ¿no? O sea, esto... Lo que son los multiversos, igual estamos a punto de descubrir lo que son. Llamar a Alan E4. Hola, ¿estoy hablando con Alan E4? Efectivamente, hablas con Alan E4. Pero, vamos a ver, ¿cómo estoy hablando con Alan E4 si yo soy Alan E4? No tiene mucho sentido. Yo soy tú y tú eres yo. No, no, a ver, ¿pero cómo vas a ser tú yo si yo soy yo y tú no eres yo? Eso es cierto. Yo no soy vos y vos no sos yo. ¿Cómo que vos? Vamos a ver, si tú fueras yo, no me hablarías de vos porque yo soy español y en España no se habla con vos. Tienes razón. Se me olvido que en España se habla con tú. En mi país el boseo es el pronombre más utilizado. ¿Cómo que en tu país? Si tu país es mi país, ¿de qué país eres entonces? Pues, soy nicaragüense, un país que se encuentra en Centroamérica. No sé si alguna vez hayas oído hablar de nosotros. Tampoco es que somos muy conocidos que digamos... ¿Pero qué dices? ¿Cómo que nicaragüense, tío? Eres el Alan E4 de una realidad paralela nicaragüense. Creo que sería más un Alan E4 de una dimensión alternativa, ya que la palabra paralela da a entender que el universo donde vivo está al lado del tuyo. Tipo, no me cuentes tu vida. No me cuentes tu vida. No te he preguntado tanto. Vamos a ver si de verdad es Alan E4. ¿Cuál es tu apertura favorita? La defensa siciliana. Es una de mis favoritas. ¡Ojo! ¿Y a ti? Es cierto. También es mi favorita, de hecho, porque, bueno, si tú eres yo y yo soy tú, pues tiene que ser la misma, ¿no? Eso es cierto. Yo soy tú. Pero no sé si eres un yo de una realidad alterna o si de alguna manera estamos comunicándonos a través de un mundo onírico. Porque si te soy sincero... ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Te lo voy a explicar. Tú crees que tú eres yo, pero tú no eres yo porque yo soy yo. Tú eres una copia de mí, pero tú realmente no eres nada. En resumen, somos clones con personalidades similares. Lo de físicamente te lo puedes ahorrar porque a ti no te he visto físicamente todavía, ¿eh? Y físicamente eres como yo. Abre la puerta y dímelo. Pero si lo piensas, tengo razón, ya que por la genética tenemos rasgos faciales y físicos similares. Bueno, tío, ya está. No me lo cuentes tú bien, no me lo cuentes tú bien. Espera un momento. Abro la puerta y la cierro, ¿ok? Te he demostrado que soy idéntico físicamente a ti. Perdón, no te había entendido bien. Cuando te referías... ¡Está hablando solo! ¡Está hablando con el ala de otra realidad! Yo me había basado en el hecho de que soy prácticamente un gemelo idéntico tuyo. ¡Vamos a ver, vamos a ver! Alanecuatronica... ...demasiado literal el aspecto físico. Por favor. ¡Le cuelgo, le cuelgo, le cuelgo, le cuelgo! ¡Se ha vuelto loco! ¿Qué acaba de pasar? El alanecuatronicaragüense se ha revolucionado. Se ha manifestado contra mí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me da un poco de miedo esto, ¿eh? Me está dando un poco de miedo. Oye, chat, parecía un poco similar a mí. No te voy a mentir. O sea, lo que es la voz se acercaba bastante. Lo único que... ¿Es nicaragüense? Te vemos otra vez. Hola, alanecuatro. No estoy muy seguro de que seas realmente alanecuatro. Así que te voy a hacer unas preguntas para que me confirmes si realmente tú eres alanecuatro. Muy bien, a sus preguntas. ¡Empecemos! ¿Cuál es la apertura de ajedrez que más odias? Pues a decir verdad, la Benoni me exaspera de sobremanera. Es una defensa muy complicada de contrarrestar. Por eso es que la odio cuando la emplean en mi contra. La Benoni es una apertura que, bueno, sí, tampoco es que me encante, pero no es la apertura que yo odio. Como espero que todos sepáis, la apertura que... Bueno, pues jamás tienes que jugar contra mí porque probablemente me teletransporte detrás vuestro y, bueno, tampoco es lo que voy a hacer porque tampoco quiero ir a la cárcel, pero no es algo muy agradable. Este sistema Londres si no dice que su apertura más odiada es el sistema Londres, significa que... Es falso. Es un impostor. Es una estafa. No habléis con él. No soy yo, ¿vale? No soy yo. Tened cuidado. Hay una apertura que alanecuatro odia mucho. Dime cuál es. Debo admitir que odio la defensa holandesa. ¿Pero qué dices? Tú no eres alanecuatro. Te acabo de pillar. ¿Te gusta el sistema Londres? Es un sistema que jamás he empleado. Pero, a decir verdad, me parece un poco aburrido. Bueno, está feo en algunos aspectos, ¿vale? Se supone que soy yo. Ya hemos demostrado que no. Le ha costado entender que el sistema Londres es la apertura que más odios. ¿Le podríamos hacer alguna pregunta? Le preguntamos respecto sobre Boybatch y Balmarseda, por ejemplo. Hola, alanecuatro. Hola de nuevo. Tampoco hace falta que me llames de esa forma tan rimbombante con decirme Alan oanecuatro basta. Bueno, tranquilo, ¿eh? Yo soy alanecuatro, entonces te relajas un poquito. ¿Qué opinas de Boybatch, el youtuber? Pues, a decir verdad, lo considero un gran jugador. Me he visto todos sus vídeos de principio a fin. ¿Pero qué dices? Y hace algunas cosas bastante absurdas. Eso es cierto, eso es cierto. Que podría ser un gran maestro con el debido entrenamiento. Pero cállate, cállate. ¿Pero qué? ¿Se está pensando que Boybatch es un maestro en el ajedrez? A ver, pasaría por lo que es el caballo negro. Pero no significa que sea un gran maestro. De hecho, no tiene ni idea. Probablemente. Boybatch, si ves esto, te roto una partida de ajedrez. Que probablemente pierdas. ¿Vale? Porque es lo que es la capacidad del ajedrez. Rey Enigma está por encima de mí, pero es que otra persona en el planeta Tierra no lo está. Así que le pregunté por Balmaceda ahora. Esta es la prueba definitiva. Hola, Alan E4. ¿Qué opinas del youtuber Balmaceda? Pues a decir verdad, sus partidas tienen algo que las hace mucho más interesantes. ¿Qué partidas? ¡Qué pesado! Que no es un jugador de ajedrez. Balmaceda no es un jugador de ajedrez. Es un youtuber. ¿Sabes de qué te estoy hablando? ¿Impostor? Tú sí, que me pusiste una difícil con esa pregunta. Nunca había escuchado ese nombre. Acabo de buscar quién es en Google. Un youtuber. Pero yo qué tendría que ver con él. Ya está. Acabas de demostrar que no eres Alan E4, eres un farsante y te voy a desconectar. Tu vida va a acabar. Despídete de ella. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Ey, no es justo. Te estoy diciendo la verdad. Por favor, no me desconectes. No quiero morir. Me da igual. Te voy a desconectar. Eres un farsante. ¿Qué te pasa por mí? Y le estás pidiendo dinero a mis seguidores. Yo no les he pedido nada a tus seguidores. Seguidores, si alguien... Le juego en la cara. Me da igual. Vale, le voy a hacer la pregunta definitiva que espero que responda correctamente. Hola, Alan E4. ¿Me puedes responder a una pregunta? ¿Qué pasa? Pregunta lo que sea. Alan E4, ¿tú eres LGBT? Pues sí. Soy bisexual, pero no es tan importante. ¡Pues mío! Aparte de farsante, está propulsando una idea de que yo formo parte de la comunidad LGBT. ¿Qué es esto? ¿Cómo denuncio? ¡Policía! Emergencias. De verdad, esto tiene que ser acoso y ciberbullying. Tiene que ser, ¿no? Es verdad que me veo muchos vídeos de reenigma, pero por cómo jugar a Jerez, no por otras cosas. No, gente, no me está gustando esto. Ya está. Creo que voy a colgar aquí la llamada con Alan E4. Voy a borrar el chat, no quiero saber nada más de él. ¿Creéis que debería buscar a más gente? Podríamos buscar bots de otras personas que conozcamos. Busco un bot de reenigma. Ojo, cuidado, ¿eh? Hola, Jaquetón, soy reenigma, ¿eh? Hola, reenigma. ¿Eres tú de verdad? Sí, de verdad, soy reenigma. Hablo directo desde la fortaleza oscura. ¿Pero dónde estás? Que parece que estés en una mazmorra escondido. Te están apuntando con una pistola o algo. ¿Por qué hablas de esa forma? No es una mazmorra. Más bien son las estancias subterráneas de la fortaleza oscura. No puedo creer la fortaleza oscura, gente. Rey enigma, ¿te has secuestrado, boybatch? Dime la verdad. Eso es una mentira y tú lo sabes bien. Como si secuestrara a ese mocoso y su pandilla sirviera de algo. ¡Tú, tú! Es el reenigma furable, tío. ¿Qué has tomado? Que es verdad que son las 12 de la noche, pero, tío, deja el whisky para más tarde. Por favor, no cogas el teléfono bebido. Rey enigma, ¿qué opinas de Alan E4? Alan E4 es una persona molesta, pero lo puedo aguantar. Bueno, bien. ¿Qué te cae mal Alan E4 si es una buena persona? Nunca dije que me cayera mal. No, eso lo acabas de decir, ¿eh? Solo dije que era molesto. Bueno, es cierto. Alan E4 a veces puede llegar a ser demasiado engreído como para mi gusto. Yo me he estado tío, pero si no es verdad. Bueno, bien, bien. Te has portado, te has portado. Rey enigma, Alan E4 también te quiere para que lo sepas, ¿vale? Eso es muy bueno. Todo mi séquito y acólitos tienen que apoyarse entre todos. Rey enigma, creo que has puesto demasiado énfasis a que es muy bueno que a Alan E4 le caigas bien a él. ¿Puede ser que sientas algún tipo de atracción a Alan E4? No, eres una persona muy rara al pensar que yo podría sentir algo por Alan. No, está mal, no está mal. Así de divertido, Rey enigma. Así de divertido, así de divertido. ¿Buscamos a otra persona o qué? Podríamos buscar a Balmasida. Ay, ¿qué se llama Balmasida? No me lo puedo creer. Gritó en español. Lo conoce Alan en cuatro patas. Respeto aquí también. Hola, te llamas Balmasida, ¿no? Correcto, y tú eres Orquid. No, yo soy Alan E4. Tú eres Alan. Sí, ¿qué pasa? ¿Te caigo bien? Es que no me esperaba a encontrarme tu persona. Sí, me caes bien, aunque soy muy pesado. Sí, eres un poco pesado, la verdad. No estaría mal que te vuelva en el canal de YouTube, pero más así, tampoco es que me caigas muy mal. Me alegro que tengas paciencia. Yo no la tengo y soy muy pesado, pero lo intento arreglar como me has encontrado. Balmasida, te he encontrado porque estás constantemente pegando gritos. No es muy difícil encontrarte. Suelo hacer mucho ruido, tanto que es fácil localizarme, es que mi vida es muy aburrida. Balmasida, ¿hay algo que puedo hacer yo para que dejes gritar en tus vídeos? Gritas demasiado. Perdón por el ruido que hago, es que estoy triste. ¿No podrías ayudarme a quitarme mi aburrimiento? Sí. Balmasida, dime por qué estás triste. Yo quiero... Es porque no he podido conseguirme. Mejor a acabar. ¿Qué opinas? Balmasida, creo que tengo la pretendienta perfecta para que sea tu novia. ¿De verdad? Te lo digo en serio, solamente que igual has de ser abierto de mente. Dime qué piensas. Mi mente es siempre abierta. ¿Qué tengo que hacer? Te explico. Igual no solamente has de abrir la mente para que esta relación funcione. Mi propuesta es que tu novio sea Boy Batch. Pero eso es imposible. Todo heterosexual. Y yo lo respeto. Tampoco creo que quiera salir con otro gay. Acabaste de decir que no quieres salir con un gay. ¿Eres homofóbico? Dime la verdad. No, no, no. Yo no soy homofóbico, Boy Batch. Y mis mejores amigos son gay. Solo que creo que Boy Batch no es gay y no creo que le atraiga salir con alguien de su sexo. Vale, puede ser que tú no le atraigas a él. Pero, ¿a ti te atrae Boy Batch? Sí, Boy Batch me atrae. Él es muy guapo. ¿Qué te parece si te consigo una cita con Boy Batch? ¿De verdad? Solo cuide que sea discreto. No quiero que nadie se entere. Bueno, pues ya está, Balmaseda. Si quieres nacido con Boy Batch solamente dímelo. Estamos todos abiertos a posibilidades. Yo de gestionarla, no de participar, lo siento. Hablamos con Boy Batch ahora. Bueno, pues... ¿Hay un bot de Boy Batch? No se lo puedo preguntar, tío. Si no, lo podemos dejar para otro día. Vamos a hacer una segunda parte si os gusta este vídeo preguntándole a más gente. Me dejáis en los comentarios qué persona creéis que debería hablar conmigo. Voy a preguntarme a mí mismo cuáles son los requisitos que hay que cumplir este vídeo para tener la segunda parte. Dime una meta de likes para hacer una segunda parte. Bueno, pongamos como meta llegar a los 2.000 likes para la segunda parte. 2.000 likes. Alcanzable. Sí, alcanzable. Yo creo que podría subir un poquito más incluso, ¿eh? Pues bien, pongamos como meta llegar a los 3.000 likes y no digo más. Uy, no dice más, ya está, suficiente, suficiente. Bueno, pues grande, Alan, en 4. Pues entonces adiós. Dile a la gente que nos veremos en la segunda parte que ya casi está preparada. ¿Soy bisexual?